Una fogata en la Plaza Central de la Comunidad Santa Marta, en Cabañas, reunió a los habitantes para recargar fuerzas y así continuar la lucha por la libertad definitiva de los cinco líderes ambientalistas que fueron capturados el 11 de enero de 2023. Bueno, este día 11 de enero es un día muy importante para la Comunidad Santa Marta, para todo este ejercicio de defensa de derechos que hemos llevado a cabo durante todo este año, durante todo el 2023 prácticamente, porque justamente esta fecha fue la fecha que sorpresivamente llegaron a nuestra comunidad, personal de la Fiscalía General de la República, junto con la Policía Nacional Civil, y capturaron a nuestros compañeros líderes ambientalistas. La misma Fiscalía en ese mismo día dio a conocer que había una orden de captura por un supuesto asesinato, como lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, ¿verdad?, por un supuesto asesinato ocurrido durante el conflicto armado. Los habitantes realizaron una caminata en los alrededores de la Plaza Central de la Comunidad para denunciar las irregularidades que se han dado durante el proceso judicial que enfrentan los líderes, quienes ahora están bajo arresto domiciliario. Realmente es un triunfo el haberlos sacado de la cárcel. Hemos podido hablar con ellos, ahora ya se están recuperando, aunque por supuesto quedan las secuelas psicológicas del encierro, de los niveles de estrés que eso implica estar en la prisión. Eso pues sí cuesta superarlo. Las enfermedades físicas que ellos tienen, aunque se agravaron por el encierro, pues ahora ya están más o menos estables. Para nosotros fue claro que el verdadero propósito que el caso tenía no era hacer justicia por un caso relacionado con el periodo de la guerra, sino que el verdadero propósito finalmente era criminalizar la comunidad, criminalizar nuestro liderazgo histórico, criminalizar el liderazgo actual y sobre todo infundir terror. Sabemos que este gobierno, el verdadero propósito que tiene para silenciar a las comunidades y al liderazgo es al final infundir terror. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.